Bien, hasta ahora hemos realizado el análisis exploratorio de las variables categorizas. A continuación lo haremos de las variables cuantitativas o continuas. Os recuerdo que las variables cuantitativas son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores. Bien, ya hemos visto que las variables cuantitativas en este caso son el almohadilla, el índice, el total de puntos, los puntos de salud HP, el ataque, la defensa, el ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Os recuerdo que la variable generación que podía aparecer en un principio una variable continua resultó ser categórica. Esto ocurre mucho en ocasiones que se codifican clases, por ejemplo, tipos de clientes y en lugar de ponerles un nombre se caracterizan por números. El tipo de cliente 1, el tipo de cliente 2, el tipo de cliente 3 o no sé, si pensamos en los billetes de avión, pues tenemos primera clase, segunda clase, tercera clase y realmente no se puede hacer media porque no existe la clase 1,8. Son variables categóricas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces vamos a empezar con nuestro análisis de variables. De acuerdo, con un pie, creo que es esta, no, estos pandas también. Con pandas podemos calcular distintos estadísticos de manera automatizada y muy sencilla. Por ejemplo, si cogemos la variable total, que es el total de puntos, pues con min podemos ver la media, sí, con media en la mediana, con punto min el mínimo, punto max el máximo, punto var la varianza. Entonces, bueno, pues podemos ver que la media está en torno a 435, la mediana en 450, que hay una varianza bastante amplia, 14.391 y que, bueno, básicamente, pues no hay un total, es por debajo de 180 ni por encima de 780, ¿de acuerdo? La variable es a, y ahora es lo de siempre, nos hacemos preguntas, sacamos conclusiones. Estos son solo números, esto lo puede hacer un ordenador, pero pensar sobre esos números es algo que nos da valor, algo que solo puede hacer una persona. ¿Qué nos dicen estos números? Pues que la variable está distribuida de una manera bastante equilibrada. Vemos que la media y la mediana se encuentran relativamente próxima y la varianza, junto con los valores mínimos y máximos, pues confinan que la variable toma un amplio rango de valores. Es decir, está equilibrada y distribuida en torno a un amplio rango de valores, desde 180 a 780. Este problema es relativamente sencillo y emplea pocas variables. Es decir, podríamos coger e ir haciendo una a una esto para todas las variables. Pero imaginabas que trabajamos con mil variables, pues una vez más se nos hace imposible. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar el método describe, que viene dentro de Panda, y que nos coge todas las variables que él considera continuas. Esto es importante porque aquí vemos que aparece Generation, que ya hemos discutido que no es continua. Entonces, esto no nos libra de hacer el análisis previo de qué tipo de variables es cada una, pero sí nos libra de toda la implementación. Y ya nos vemos que si vemos la variable total, los números coinciden. ¿Dónde está la total? Aquí. El count nos dice cuántas observaciones hay, ¿de acuerdo? Y luego la media, 435 tal. Nos dice la desviación estándar en lugar de la varianza. Yo siempre he preferido la varianza, pero aquí nos dice la desviación estándar. Nos dice el mínimo, nos dice el máximo y además nos calcula los cuartiles. El percentil 25, percentil 50 y percentil 75. ¿De acuerdo? Y nada, básicamente aquí lo que os explicaba, de que el método lo que nos presenta es cada variable codificada como un número, que no es lo mismo que una variable de cuantitativa. Como digo, aquí Generation hace el truco. ¿De acuerdo? Vemos que en general, para las variables cuantitativas, para las variables continuas, el examen es bastante más rápido y más sencillo. Está más estandarizado normalmente porque la mayor parte de las variables con las que vamos a trabajar van a ser continuas. En general, vemos que la mayoría suelen estar bastante bien distribuidas. Los valores de la desviación estándar nos dicen que quitando total, el resto están bastante próximo al mínimo y al máximo. No hay tanto, tanto cambio, etc. ¿De acuerdo? Se podría hacer un análisis promenorizado variable o variable, pero tampoco es necesario. Si tenéis alguna duda sobre cómo hacer alguna interpretación o alguna variable, algo que nos cuadre, como siempre, en los comentarios del vídeo, del foro, podéis dejar todas vuestras dudas sin ningún problema. Entonces, esto cierra nuestra primera parte de análisis exploratorio. Y a continuación vamos a ver el tema de los valores perdidos, que ahora explicaré lo que son y cómo vamos a funcionar con ellos.